¿Te has preguntado alguna vez dónde termina la basura que generas en tu casa? Arequipa es una ciudad de casi un millón de habitantes. Todos los días los carros compactadores recogen mil toneladas de residuos sólidos y los depositan en el botadero de Quebrada Onda, en el distrito de Yura. Esta área degradada tiene una extensión de 30 hectáreas. Ahora está bajo la operación y mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Contamos con decenas de trabajadores, entre ingenieros, operarios y técnicos. Ellos a diario manipulan y realizan la disposición final de los desechos. ¡Ey ciudadano! ¿Te gustaría trabajar en un botadero manipulando basura? No es un trabajo fácil. Por eso, valora el esfuerzo de nuestros servidores y separa tus residuos orgánicos e inorgánicos. No hagas que nuestro botadero acabe rápidamente su tiempo de vida útil. Nuestro alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, efectuó una visita de trabajo a Quebrada Onda para informar que la Municipalidad se hará cargo de la operación y mantenimiento. Anteriormente, esta tarea estaba a cargo de la empresa Interaseo SAC. Es una buena noticia para los arequipeños. Se está construyendo una tercera, se está dando mantenimiento a las dos, se está mejorando el cerco perimétrico. Tenemos varios planes para extender el tiempo de vida útil de Quebrada Onda. Es importante. Si no, imagínate, ¿dónde arrojarías tu basura? Te cuento. Estamos ampliando los taludes para optimizar los espacios. Estamos construyendo una nueva poza de 5.000 metros cúbicos para almacenar líquidos que generan los residuos cuando son compactados. Estamos tratando estos líquidos contaminantes para recuperar el agua y destinarla a la reforestación. Queremos convertir Quebrada Onda en área verde. Luego, vamos a construir una nueva celda para disponer los residuos, que debe estar lista el próximo año. ¿Qué pasará cuando esta se llene? Pues tenemos un convenio con el Ministerio de Ambiente para construir un relleno sanitario y plantas que tratarán los residuos por más de 20 años. ¿Ves? Que sí estamos pensando en ti y en tu bienestar. Ayúdanos a construir una ciudad con humanidad y sostenible. Arequipa, ciudad con humanidad.